Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero Si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero Si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Víbrame del mal y que es soltero Si fuera en la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que es soltero Si fuera en la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Me le puse duro y la maté en la valla Nena de esa alma te solta que quema Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que es soltero Si fuera en la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Me le puse duro y la maté en la valla Nena de esa alma te solta que quema Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que es soltero Si fuera en la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Me le puse duro y la maté en la valla Nena de esa alma te solta que quema Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que es soltero Si fuera en la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que es soltero Si fuera en la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que es soltero Si fuera en la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que es soltero Si fuera en la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que soltero Si fueras la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que soltero Si fueras la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que soltero Si fueras la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que soltero Si fueras la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que soltero Si fueras la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que soltero Si fueras la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que soltero Si fueras la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que soltero Si fueras la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que soltero Si fueras la vida pues me muero Si fueras la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que soltero Si fueras la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra